Robert Poisson, un propelto que es delgado y fibroso, con un marco que debería agregar fuerza y un tipo de cuerpo que recuerda al ex campo corto, ahí está el Tony Fernández. Robert Poisson, quien recibió un bono de 5.1 millones de dólares para firmar con los atléticos de Oakland y llegó a los Estados Unidos para recibir instrucciones y hacer ejercicio con las instalaciones de los atléticos en Mesa, Arizona y hará su debut oficial en algún momento en el 2021. Robert Poisson, considerado como uno de los dos mejores prospectos en la escena internacional la temporada pasada. Poisson, un campo corto de 6 pies y 3 pulgadas y 165 libras. Poisson, es delgado pero musculoso, explosivo y con tracción con fluidez y estilo, especialmente en el lado defensivo de la pelota. Manos rápidas pero el swing es largo y debe acortarse, especialmente desde el lado izquierdo. Robert Poisson, tiene grandes posibilidades de una verdadera amenaza de 5 herramientas en los próximos años. Además, puede superar el campo corto y moverse a un lugar cómodo como la tercera base. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.